Sistema electoral y sistema político En esta ocasión he acudido nuevamente a mis archivos del año 2017 y me fui a la ciudad de Guatemala a observar un poco las elecciones presidenciales y en esta ocasión lo primero que me llama la atención es como de un momento a otro en transcurso de cinco horas en una carretera estás en otro país, en otra capital que tiene muchas cosas similares a las de mi país El Salvador tiene mucha infraestructura muy similar, la comida también es similar y el calor de las personas también es similar claro que Guatemala tiene muchas ventajas más por tener un poquito más arraigada su cultura, su historia y sus pueblos la verdad que en Centroamérica en general los sistemas políticos y los sistemas electorales están bien establecidos y no es que sean malos, tampoco creo que sean perfectos pero sí considero que la mayor parte del tiempo la política ha sido una herramienta para hacer más poderosos a los poderosos no muchas veces las personas que elegimos en las urnas son las personas que realmente tienen el control del país y esto pasa tanto en El Salvador como en Centroamérica la verdad que todos somos libres y podemos tener la decisión y la opción de elegir nuestros gobernantes según como creamos convenientes y también tenemos la obligación, el deber y el derecho de exigirles cuando ya ejercen el poder la verdad para mí es una oportunidad muy grande poder observar elecciones presidenciales tanto en el país como en el extranjero y ver un poco más allá de las fronteras y estar consciente que El Salvador, Guatemala y toda la región centroamericana incluso la región latinoamericana por años la historia ha sido de sufrimiento, dolor y de injusticia entonces hay algo en el sistema político en el sistema que no encaja bien y para eso estamos comenzando a crear ese contenido para observar la realidad desde un punto de vista social como un ciudadano más de la región centroamericana incluso de la región latinoamericana la región latinoamericana